Quiero partir preguntándole por la situación de Carlos Ominami en Chile 21. Carlos Ominami hoy día está formalizado por casos que tienen que ver con platas desde SQM. Él dice que se va a defender, pero me gustaría ver cómo analiza usted la presencia de él, más bien en el cuerpo directivo de Chile 21. Mira, nosotros hemos conversado el tema y confiamos plenamente en la inocencia de Carlos. En consecuencia, le va a regir para nosotros el principio de presunción de inocencia. Y se defenderá Carlos en los tribunales. Perdón, ¿qué significa que va a estar primero eso, la presunción de inocencia? ¿Que va a seguir desarrollando su trabajo en Chile 21? El presidente del directorio, sí. Es el presidente ejecutivo, porque yo no soy miembro del directorio. Hay cinco directores y hemos conversado este tema. Y en consecuencia, la decisión es no alterar la actividad de Carlos en Chile 21. Eso no es parecido a lo que hizo la UDI también, que es esperar lo que digan los tribunales para ver si ejerce algo antes. No son situaciones distintas, porque la situación de Carlos o Minami no tiene nada que ver con la fundación. Esto es una acusación en el marco de la campaña senatorial del año 2009. En consecuencia, nuestra idea no es vincular a la fundación con la situación procesal de Carlos o Minami en un tema que no tiene nada que ver con la fundación. La diferencia con Longueira, con Novoa en particular, que tiene que ver su procesamiento con el financiamiento del partido, aquí no tiene nada que ver. No, no llegó ningún tipo, no hubo ningún tipo de triangulación de plata o destino de platas, yo entiendo para campaña, pero para otras cosas. Por ejemplo, para este centro de pensamiento que está ligado al PSA, al PPD. No, no está ligado a ningún partido. O sea, a ver, tiene un miembro que son militantes, exactamente, a eso me refiero, no necesariamente que pertenezca al partido. No, mira, nos hemos cuidado mucho, esta institución que tiene 20 años, nació en el año 95, en el marco de la pre-campaña del lago 99. Funcionamos como el resto de las fundaciones, básicamente a través de huevos en distintas canastas, o muchos huevos en la misma canasta. Y efectivamente, parte importante de nuestro financiamiento eran y son suscripciones a empresas, entre las cuales estaba Socky Mitch, desde el año 2007. Sin embargo, con la situación de Socky Mitch, de mutuo acuerdo, obviamente se suspendió, como a todas las otras instituciones. A raíz del escándalo de Socky Mitch, se conoció todas las fundaciones que eran financiadas por Socky Mitch. Ahora, nuestro punto central, y en eso hemos sido irreductibles, que en Quira nos financia por nuestros trabajos, pero jamás nos compran. Así de claro. Ahora, usted, cuando se conoció, que... Cerré los ojos, dije yo. Sí, iba para allá, que Socky Mitch le compraba habitualmente el trabajo. ¿Esos son suscripciones? Sí, sí, suscripciones a Chile 21. Usted dijo, de repente, hay que tragarse el sapo, en fin, ocupó una serie de frases, que fueron como bien rimbombantes, de repente medio lamentables también, porque fueron... No, completamente lamentables, porque esto fue una gracia del periodista, amigo mío... Ay, pues. El que dirige las noticias... No, no, no sé, no sé qué me... ¿Puede ser un minuto? Así de claro. Sí. Es como la campaña de Bachelet. Sí, pero también terminamos en lo mismo, en que se solicita plata, en este caso para su propia campaña, del mismo Ponce Leroux. Ahí no hay un tema ético ahí, que es lo que, perdón, que es lo que se le ha cobrado la cuenta a los distintos partidos e instituciones. Lo que pasa es que, como Chile es un país hipócrita en general, mira, y recomiendo el libro de Daniel Matamala. Conversamos con él aquí mismo, hace buenos días. Mira, tú te das cuenta en la historia de Chile, que es lo que me gusta a mí, pero hablemos de los últimos años. Todos los grupos económicos que hay en Chile, desde el 90 a la fecha, han financiado a toda la política, obviamente inclinándose más a la derecha que nosotros. El mejor ejemplo es la última elección parlamentaria de diputados. De cada 100 pesos, las empresas donaron dos tercios a la derecha, un tercio a nosotros. Y al interior de la derecha, además, el que pierde Renovación Nacional. Todo lo más a la UDI. Todo a la UDI. Efectivamente, el yerno de Pinochet es el tema de Zucamich, pero dime, creo que hay un o dos grupos económicos, Lux puede ser en mate, pero el resto de grupos económicos que han financiado la política, se articularon todos en dictadura. Claro, está, diría Walker, el matiz de que además es el yerno del dictador. Y además, ¿de qué manera se articuló en dictadura? ¿De qué manera? Bueno, ha salto en despoblado, ¿no? Bueno, pero la estructura del, por eso es tan bueno el libro de Matamala, la tensión en Chile desde la década del 30 del siglo XX, porque antes era lo mismo, el matrimonio en la misma cama, ¿no? Poder político y derecha económica. Sí, claro, los ministros de Estado eran además los jefes de los grupos económicos. Así es, claro. Pero de los 30 en adelante, el Frente Popular, este país se democratizó bastante más, vino la dictadura y después el retorno de la dictadura. Y la derecha económica siempre ha querido controlar el poder político, está en su ADN. Ahora, ¿penetraron? Penetraron, sin duda. Estamos viendo los procedimientos judiciales. Pero el mejor ejemplo, fíjate que Michelle Bachelet recibió en su campaña más plata que en el IMATEI en el volumen. Pero cuando tú vas y desagregas las empresas, ella recibió 1.300 millones de empresas y en el IMATEI 2.300. Mi tesis es la siguiente. Si alguien quiso, al darle las empresas a la campaña de Bachelet, que no íbamos a hacer el programa que estamos haciendo, se equivocó 100%. Perdió la plata. Bueno, yo quiero justo hablar de eso porque no estoy tan segura si perdieron la plata o no.